Esto cuesta eh Si 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 Osea esto saldrá Ay 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 madre la piedra Ay mori Eeeeee ¿A dónde vas? Muatre mi Vámonos Me he caído Es que me lo he metido Es imposible Es imposible si este Que no se puede Hay que ir por arriba no? O que? Lo has pasado No, no, no Sube, sube, sube Me he caído Ay que me la paso La has pillado? Que dices? No, mierda Me estoy cayendo todo el rato loco No tío No puede ser tío Había pillado el truquito ahora Y ya me he caído por el otro lado Tienes que subir por arriba Ay ay ay, tiene como una piedra Tío, cada vez más complicado esto eh Que no sube, no sube la mía Mi bici no sube Tío Yo, 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 yo Madre mía Mi bici no sube tío Tienes que, tienes que subir ese rato para arriba Si no es Hala, toma opción ¿Pero a full? A full, a full No, 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 no Tío, no, no Ya veis, ya veis Ya veis, ya veis Yo quiero A ver, tengo el otro A ver Joder si va a... Joder Sube, sube, sube Te han puesto un petardo en el culo eh Que va? Pues si me... Me he quedado estancado de ti No, niño Me he quedado ahí directo Estancado todo el culo No Mierda, me he caído No Bota, bota, bota 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 Arriba, chaval Vale, dale, dale Dale Vale, tengo el punto Tengo que ir contigo ya Hala, me he caído para abajo Si, si, caído De ahí ya no paso Ya te lo digo yo ¿En serio? No, no En serio, en serio De ahí ya no paso Mira Hala Para abajo otra vez Ay Mierda Y estaba ahí Allí hay una plataforma, no? No Si, allá Allí Ay, ay, ay Pasito, pasito Hay que ir pa'lante No pa' atrás Mierda Vale, tengo el punto He pillado el punto No Creo No, no, no He pillado A ver, a ver Espera No, 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 no Es que se me gira la bici, tío Ay, ay, ay Que me lo he pasado ¿Lo tienes? Si ¿Qué dices? Tío Cómo es que no? Olbato Vale, mira Tengo el punto Lo tengo Lo tienes Sí Vale, sí, sí por si tienes cojones Escámpate lo que hay ahí A lo mejor salimos todos volando Hay una fila de bomba Vale, tengo el punto Vamos, sube, sube ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está? Sube, 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 sube Ah, vale, 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 vale Sube, sube Sube, sube, sube Vale, tengo el punto Ahora Hay que subir otra vez para arriba Che, calla Vale, perdón Dejamos ahí No, 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 no Vale, no, no, no Oye, yo te digo una cosa, eh Si esto fuera la vida real Ten cojones a subir esto Yo lo subiría A pata No, tío Pero, ¿qué cojones pasa aquí? No, 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 no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostia Vale, tengo el punto A ver, tengo el punto Acabo de arrear Control biciclete Mira que te gusta, tía, 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 tía... tatata, tatata, tí... Vale. Eh? Tío, es que entre punto y punto es igual eh. No, 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 no te caigas. No te caigas. ¡Mii! No te caigas. Vale, ahora. Vale. Ya ha pillado el choco ahí. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Sube, sube. ¿A dónde? ¿Para allí? Sube. Lo subo. Lo subo. Sigo. Dale, ahí. No, 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 tío. Se me empina la bici. Si. Diego. ¿Qué te pasa? Te digo yo que si no saltas en el próximo punto te caes, eh. Yo he llegado justito. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Tengo el punto. Yo subo ahí para arriba. No, 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 no. Ya es. Esto está chunga. No. Ah, no, 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 no. No. Qué bien había hecho, tío. Pero hay que volar en el punto ese. Hay que saltar. Hay que... Sí, más o menos hay que volar un poco. Lo he clavado. Lo he clavado. Clavado muy cerca. Vale, vale, vale. Tengo el punto. Buah. Sube, sube, sube. ¿Estás viendo el vídeo, Sergio? Ya. Ay. 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 Ay, qué hostia. Sube, sube. Hasta la nube. Madre mía. Hasta luego. No me lo creo. Esto... Yo esto no lo creo. Sube por ahí, sube por ahí. Es que está... Ahí ya no puedo subir. Muah. Ya te lo digo yo. Buah, chaval. Qué hostia. Ole. 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 Que subo. He subido. He subido. He subido. Sí. Vamos para arriba. Madre mía. Cuando se acabe la carrera de esta, vamos a tener más piernas. ¿Eh? Eso no hace nada. Dale, 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 dale. Hostia puta. ¿Por la montaña? ¿En serio? Sí, sí, sí. Tira la luna. O al luna y el sol. Al luna y el sol. Ah, esto ya es todo. 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 Ya si vas adelantado, ¿no? Sí, sí, pero ahora viene el chungo. Ahí va. ¿Tanto? Hostia. Arriba. ¡Pfff! ¡Mare, mía! Ahí va. ¡Pfff! ¡Ole! Oh. ¡Cuánto al de mes y viste! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Oh! Cuánto al de mes y viste. Hay que volar en el punto, en la rampita esa, no hay que dejarse caer, te tienes que dejar caer también, tienes que saltar un poco y dejar que caer. Ah vale, 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 mierda, no lo he cogido, joder. Hostia que usted me he dado. Che, calla, calla, ya has hecho, tío me vas a hacer en el que cabrón. Que va, que va, que estás ahí casi. Si, si no, no puedo, si no puedo. Si, 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 mira ya has llegado, ahí baja, mua, tíale. Si, estás ahí casi ya, estás ahí. Mira la CLMF. No, no, estás ahí, estás ahí. Entro los mato, Rale, entro los mato. Estás ahí, estás ahí. Tira, tío. ¿Estás dentro, Sergio? Voy a hacer carrera o algo, ¿no? chiqui 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 pues tony dime buscas tu una carrera tomo no 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 de esta de aquí en esta de aquí ahora a la moto mismo no a las motos nos vamos se ha que un este no vamos se ha que os habéis estado antes también el río en efecto un directo del asesino sí no ahora pongo al figura mira chaval toda la peña llena eh toda la sesión la suerte es que no está el casti si estuviese el casti si que sabríamos con que era el último mateo al sapo y se mata mateo lo no 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 porque no porque no no son personalizados no 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 no